Gracias. Bueno, pues contamos hoy con la presencia de César Sicre, al que os presentaré en un momento para impartirnos una webinar, una charla breve sobre creación del portfolio de servicios de seguridad, de ciberseguridad, perdón, capacidades y ecosistemas. Como siempre, agradecemos la presencia de todos los asistentes y, bueno, sabéis que esta acción está enmarcada dentro de las actividades que la Escuela de Tecnología tiene en el Campus Corporativo del Sector TIC de Andalucía. El Campus Corporativo está promovido por la Consejería de Economía, más bien por la Dirección General de Telecomunicaciones. Lo que vamos a hacer es, como siempre, reconozco los nombres de algunas de las personas que ya han participado anteriormente en las webinars. El ponente hablará durante 45 o 60 minutos. Si hay algo imprescindible que para comprender la charla queráis preguntar, os agradecemos que usáis el chat. Si no, normalmente muchas dudas se van resolviendo sobre la mano, es decir, a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que os invitamos es que dejemos hablar al ponente y, al final, hagamos una pequeña ronda de preguntas e intervenciones, sugerencias, aportaciones, lo que os apetezca. Para participar en el chat, lo más aconsejable… Perdón, para hacer preguntas, lo más aconsejable es utilizar el chat. Si alguien quiere utilizar el micrófono, dispone de un botón abajo, que os agradecería que estuviera silenciado durante toda la charla y solo al final le deis, porque si no, suele haber ruidos de fondo y es molesto. Si os parece, utilizamos mejor el chat. Tanto César como yo estaremos pendientes de vuestras preguntas. Y ya, bueno, me queda presentar a César. César SICRE tiene ya 16 años de experiencia en el sector TIC, de los cuales 9 han estado orientados a servicios de seguridad de la información. Ha sido responsable de integración de procesos de ciberseguridad en Ecija Consulting, primero, y en Deloitte, después. Actualmente trabaja como director de ciberseguridad y transformación digital en SICROM Technology, asesorando a empresas en materia de ciberseguridad y transformación digital. César, si se me queda alguna cosa, te cedo la palabra ahora. Sí, no te preocupes. Cuando comience la presentación contaré un poquito cómo cabe aquí, que también es interesante. Estupendo. Pues compartimos. Ya es tuyo el mando. Ya es mío. Yo entiendo que ya estoy yo compartiendo la pantalla, ¿no? Porque avanza. Ahora mismo no soy yo el que comparte la pantalla, lo tienes tú. Un segundo. Tengo la pantalla. Pantalla 2, comparto. Vale, ahora soy el presentador. Vale, ya estáis viendo la presentación, me entiendo, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues, la verdad que esto de la webinar, a mí me gusta mucho la interactuación, ¿no? Pero como dice Carmen, ¿no? Si tenéis algo que decir, levantad la mano en el chat y os intentaré responder. Tampoco soy el papa, no soy infalible, ¿vale? Entonces, intentaré responder a vuestras preguntas dentro de todo mi conocimiento, ¿vale? Bueno, comentaros que empecé hace, bueno, empecé como programador hace bastantes años con la parte de AS400 y demás, programando en COBOL, RPG y demás. Y luego ya ha empezado todo lo que es la programación de web y demás y empecé a trabajar para una empresa en Madrid. Esto lo comento para, porque antes era el mundo de la seguridad y ahora es el mundo de la ciberseguridad, pero antes de la seguridad no había nada realmente. O sea, la seguridad, no había ninguna preocupación por la seguridad, ¿vale? Aunque evidentemente había muchos chavales jugando en ese campo, ¿vale? Entonces, empezamos a trabajar en el desarrollo de una herramienta para la fácil adecuación a la LOPD, para un despacho de Madrid que se llama EFICA y asociado, ¿vale? Y creamos una herramienta de fácil adecuación, ¿vale? Y se posicionó muy bien en el mercado, ¿vale? Con lo que vimos que había una demanda, bueno, ya aplicando las medidas legales y de políticas, vimos que había una demanda en las necesidades de medidas técnicas y empezamos a trabajar en la pata de seguridad por aquella época, ¿vale? Os comento un poco lo que hacíamos para que veáis que yo siempre digo cómo ha avanzado todo el tema de la seguridad en el tiempo. La verdad es que es muy interesante, ¿vale? Porque por entonces nosotros Telefónica tenía un, bueno, empezó a crear un SOC, ¿vale? Un SOC es un Security Operation Center, ¿vale? Un SOC es la monitorización 24-7 de las empresas, los sistemas de información para ver si se detectan incidentes, ¿vale? Y empezamos a trabajar para ellos pues dando, sabéis cómo es Telefónica, lo grande que es que al final subcontrota mucho y nosotros el 90% del SOC lo llevábamos nosotros, ¿vale? Con unos servicios muy simples que por entonces, estoy hablando de hace 10 o 12 años aproximadamente, estamos hablando de una monitorización de salud, que en ningún caso era una monitorización avanzada, estamos hablando de servicios de jaquenéticos, empezamos a trabajar en protección de marca y servicios de antifixión, ¿vale? Sí que, a ver, yo entiendo que todos venís del mundo técnico y que los términos que voy a utilizar lo entendéis. Si no entendéis alguno, sí en ese momento levantar la mano porque servirá para todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Estuvimos trabajando 5 años en Éxica y con Telefónica de la mano y Deloitte se fijó en nosotros y hace 6 años nos incorporamos un equipo de 4 personas a la firma y montamos lo que hoy se llama el Cibershock de Deloitte, ¿vale? Hoy en día con unas 500 personas trabajando aproximadamente, ¿vale? Trabajé, me fui también a Chile, ¿vale? Con el propio Deloitte para montar lo que es todos los servicios de ciberseguridad en el país, ¿vale? Y estuve trabajando entre Chile y Canadá por dos años, ¿de acuerdo? Y ahora hace un año me incorporé a Sikron en Sevilla, ya necesitaba un poco de aires andaluces, llevaba mucho tiempo fuera, yo soy gaditano y estoy liderando la pata de ciberseguridad y transformación digital, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después de mi presentación, si queréis comenzamos ya con lo que vamos a ver, ¿vale? A ver, yo lo que os quiero comentar un poco es la experiencia que he tenido en estos años a la hora de... No es responsabilidad mía, evidentemente había muchas personas trabajando y, de hecho, el líder de todo esto, pues, es un socio de Deloitte, ¿vale?, actualmente, pero sí que lo he vivido de la mano todo lo que es la creación de estos servicios de ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, conozco un poco las barreras y las posibilidades que hay, ¿de acuerdo? Entonces, el índice es bastante sencillo, voy a hablar un poco de qué son las organizaciones ciberresidentes, ¿vale? Luego, hablar de los pilares fundamentales sobre los que se apalancan todos los servicios de ciberseguridad. Hoy en día, esto sí realmente es algo muy dinámico, ¿vale? O sea, al final es un PDC, siempre tienes que estar trabajando porque salen nuevas tecnologías casi todos los meses, ¿vale? Y luego un ecosistema. ¿Por qué hablo de ecosistema? Porque realmente, cuando hablamos de ciberseguridad, al final nos estamos protegiendo o las empresas se están protegiendo frente a un ente muy grande, ¿vale? Las mafias, evidentemente, trabajan de manera conjunta y separadas por silos para que cada uno no sea un culpable de toda la cadena, ¿vale? Y, evidentemente, están por delante de la protección. Esto es como el tema de las vacunas y los virus, ¿vale? Ellos siempre van a ir por delante. Por eso la frase de la seguridad 100% no existe es una realidad, ¿vale? Por mucho dinero que gasten, la seguridad 100% no existe. De hecho, las empresas, los gafas conocidos como Google, Amazon, Facebook y demás, pues como veréis en las noticias, siempre cada cierto tiempo tienen algún fallo de seguridad, ¿vale? Porque al final están programando mucho y la programación la hacen humanos y al final cometen errores de programación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una organización ciberresilente, vale? O ¿cuál es el objetivo de crear una organización ciberresilente, vale? Es integrar la ciberseguridad, ¿vale? Es imprescindible para la gestión del riesgo tecnológico con México, ¿vale? El principal objetivo es limitar la exposición a un ciberataque de los activos más importantes de nuestros clientes, ¿vale? Para ello hay que trabajar sobre tres grandes pilares, que son la prevención, la respuesta y la resolución, ¿vale? Conocer los riesgos de las compañías es lo más importante cuando se empieza a trabajar en ciberseguridad, ¿vale? Yo entiendo que muchos de vosotros veo que hay empresas tecnológicas en algunos de los dominios que he visto de los participantes que quizás estáis planteando la incorporación de servicios de ciberseguridad, ¿vale? Pero evidentemente, ya solo por conocerse uno mismo, ¿no? Uno normalmente conoce los riesgos tecnológicos que posee, el problema que no conoce son las amenazas que existen hoy en día en la red y que afectan esos riesgos, ¿no? Por lo tanto, trabajamos en la prevención, ¿vale? Para construir un entorno cibernético seguro, esto es como un castillo, al final tú construyes el castillo y el castillo tiene que ser seguro, de alguna manera, con paredes, puertas, ventanas, todo lo más seguro que pueda ser, ¿vale? Asistir en la mejora de capacidades para la toma de decisiones, ¿vale? Aportando un análisis y guías para ayudar a combatir un ciberataque, ¿vale? Y luego la resolución. ¿Resolución por qué? Porque ciberataques van a recibir o han recibido prácticamente todas las compañías, ¿vale? Ahora mismo con la parte de GDPR, pues se van a hacer un poco más públicos esos ataques, pero el que ha trabajado en el mundo de la seguridad sabe que ataques reciben, ¿no? Que incidentes reciben todas las compañías. El problema son varios, ¿no? Que por un lado no se enteran, unos que no se enteran y otros cuando se enteran ya es demasiado tarde, seguramente ya ha habido una gran fuga de información o ha afectado a la operativa de la compañía, ¿vale? Como si le pueden hacer un defacement de la web, un ataque de DOS que tiene su página web o demás, ¿vale? Y que muchas veces no saben ponerse en pie de manera rápida, ¿vale? Para que no afecte al día a día de la compañía, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el capítulo 2 que queremos hablar de los pilares fundamentales. ¿Vale? Dame un segundo. Actualmente, hoy en día, por lo que el conocimiento que yo tengo y las empresas que he conocido de ciberseguridad dividen todos sus servicios en cuatro patas, ¿vale? Por una parte es la estrategia, ¿vale? Por otra parte es la seguridad, el hacer seguro el entorno. Por otra parte es la vigilancia, la resiliencia, ¿vale? Porque estas cuatro, esto es como el que montan motos, si no se ha caído se va a caer. O sea que al final esto es un círculo vicioso, ¿no? Y en la parte de resiliencia es donde vienen las lecciones aprendidas, ¿vale? En la estrategia, cuando hablamos del gobierno de la ciberseguridad, ¿no? Nosotros entiendo que todos conocéis que ahora mismo existe la figura del CISO, que es el responsable de ciberseguridad en las compañías, ¿no? Sobre todo en las grandes compañías. Antiguamente, o en empresas pequeñas, nombran CISO o sin nombrarlo, pero le hacen responsable de la seguridad de la infraestructura al responsable informático, normalmente en muchas de las empresas, ¿vale? Pero al final se trabajan en la protección de endpoint y en poco más, ¿vale? Pero no desarrollan una estrategia, no hacen una consultoría alineada, sobre todo en una transformación digital. Sí que ahora mismo estamos en un cambio muy grande, ¿no? Para mí el cambio es que la mayoría de las empresas, y sobre todo empresas grandes en las que hayan trabajado, tienen como objetivo el cloud, ¿vale? Por ejemplo, entonces, evidentemente, definir una estrategia para el on-premise que estén trabajando actualmente sería absurdo, por eso tiene que ir muy de la mano ver hacia dónde va la transformación digital de las compañías para pintar ese roadmap, ¿vale?, de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Manejar la gestión del riesgo cibernético y el cumplimiento normativo, como ya sabéis, la nueva GDPR, al final esto está cambiando y la verdad que los países están implicando mucho, ¿vale? Y luego dentro de la pata de estrategia, la concienciación y entrenamiento. Yo lo que digo que la mejor inversión en pequeñas compañías es en ciberseguridad en la pata de concienciación del usuario final, ¿vale? Que al final no deja de ser el eslabón más débil de la cadena, ¿vale? Y sobre todo muchas veces, por no saber cómo los phishings que llegan y los correos, pues empiezan a pinchar, a navegar, no tenemos un centrado de navegación, no tenemos un buen sistema anti-estang y empiezan a recibir ciertos correos y el humano es curioso, ¿no? A esa hora de ser curioso es donde cometen los incendios, ¿vale? La pata de seguro, pues al final establecen los controles de ciberseguridad orientados a la mitigación de los principales riesgos, ¿vale? Aquí hablamos de protección de infraestructura, evidentemente que tu infraestructura sea segura, estamos hablando de configuración, de lo que es la segmentación de redes, bueno, ya luego lo veremos un poco más en detalle, de la gestión de vulnerabilidades, ¿vale? En un servicio que se llama alerta temprana, que al final vosotros veis casi todas las app que nos descargamos en los teléfonos y en las aplicaciones que nos descargamos en los equipos portátiles o fijos, que cada cierto tiempo nos están mandando actualizaciones. Ya os digo que la mayoría de las actualizaciones son de seguridad, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que conocer en las compañías es qué vulnerabilidades tenemos y gestionarlas de manera razonable, ¿de acuerdo? La protección de los aplicativos, ¿vale? Entra dentro de la parte de seguridad, luego comentaremos un poco cada uno de ellos, gestión de acceso a identidades, protección y privilidad de la información, ¿vale? La vigilancia, ¿vale? Una vez que tú ya tienes tu entorno seguro, como hablamos de que la seguridad 100% no existe, necesitas una vigilancia. Desgraciadamente, 24-7, ¿por qué? Porque los malos y el malware no descansan, ¿vale? Ataca de manera constante. Por lo tanto, se necesita una monitorización 24-7, normalmente apalancada en un externo, porque evidentemente internamente las compañías no tienen una capacidad financiera como para tener tanto la inversión en conocimiento como lo que es el cambio de turnos y demás, ¿vale? Trabajar también en la inteligencia de amenazas de manera externa. Y luego la resiliencia, ¿no? En asistir a las empresas, la preparación, capacitación y automatización de las respuestas, ¿vale? Así como el ensayo realista y sistemático, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Hay una parte que es la gestión de crisis, que es cuando ya te ha ocurrido el incidente, pero sobre todo en la pata de ciber ejercicios que luego veremos más en detalle, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Veo que esto es lo malo de los webinarios, que no hay feedback, pero bueno. Entenderé que de momento lo vais entendiendo, ¿de acuerdo? Vale, cuando hablamos de ciberestrategia, ¿vale? La pata de servicios que nosotros podríamos crear o la que se están creando actualmente es en las compañías. ¿De qué manera ayuda una empresa de servicios a una empresa final, ¿vale? Una empresa cliente. Tengo por aquí un chat. Segundo. Todo bien, vale. Me acuerdo. Perdón. Vale, pues, ¿en qué ayudan hoy en día las compañías de servicios de ciberseguridad a empresas finales, ¿vale? A clientes, ¿vale? A identificar el nivel de madurez en ciberseguridad de las compañías, ¿vale? Esto es un servicio, ¿vale? Estamos hablando de hacer un estado del tubi, ¿vale? Y del asis. De decir, oye, ¿cómo estás ahora mismo en ciberseguridad? ¿Vale? Basado en las amenazas y en las capacidades que tienes. Sobre todo basado en metodologías como puede ser MISIS o OSAM, ¿vale? Esto es un servicio que se dan de manera rápida en las compañías, ¿vale? Y que, de alguna manera, te sitúa en, indica el nivel de madurez de ciberseguridad. Esto es igual si hablamos de un nivel de madurez en transformación digital o de adaptación tecnológica. ¿De acuerdo? A partir de esa, de identificar el nivel de madurez y con una comparativa también sectorizada, porque, vamos, entiendo que lo conocéis, ¿no? Pero hay muchísima documentación en internet, pero sobre todo en CIBE sí que tiene mucha información sobre documentación del nivel de madurez por sectores, ¿vale? Entonces, sí que se puede trabajar en identificar cuál es tu nivel de madurez frente a otras compañías de tu mismo sector, ¿vale? A partir de que tú defines cuál es el nivel de madurez de la compañía, empieza a definir las estrategias, los ROGMA y la implementación de los sistemas, ¿vale? Generando una estructura sólida y solvente que ayude en la transformación. Por eso hablo de transformación digital, ¿de acuerdo? Y luego la definición de los equipos, roles y responsabilidad. A ver, sí que yo abogo, y la mayoría de los que trabajamos en ciberseguridad, abogamos por cuanto menos técnicos tengas en la casa, mejor. ¿Por qué? Porque el técnico, hoy en día, hay una demanda por parte de las empresas de técnicos en ciberseguridad, hay una falta de capacitación, ¿vale? Sí que es verdad que no hay una formación reglada en ciberseguridad, hay algunos máster que se están creando en ciberseguridad, pero normalmente el profesional de ciber es un profesional autodidacta, ¿vale? Entonces, realmente las empresas, la demanda es muy alta, ¿vale? Entonces, yo parto por tener un CISO interno o externo, ¿vale? Y luego parto por tener capacidades técnicas, sobre todo para elevar a la dirección lo que se está trabajando en ciberseguridad por parte de un tercero, ¿vale? Identificar los riesgos claves y la exposición a la ciberamenaza, ¿vale? Como he dicho, la seguridad 100% no existe, pero al final tú te tienes que centrar en los riesgos más claves de tu organización, ¿vale? Si tú tienes un e-commerce y al final tu e-commerce es tu día a día, ¿vale? Pues sobre todo lo que a ti te va a preocupar o uno de los riesgos es proteger ese aplicativo, ¿vale? Protegerlo frente a inyecciones SQL que puedan estar entrando, frente a ataques de denegación de servicio que te tumben la página, pero entendemos que es un riesgo clave que la página web, que a lo mejor vende a la hora pues 3.000 o 4.000 euros, pongamos, pues si está 6 horas caída, pues ya estamos hablando de 24.000 euros, ¿vale? Entonces evidentemente eso afecta a la pata económica, ¿vale? Y luego proporcionar la información necesaria que garantice la toma de decisiones, ¿vale? Esto es algo muy complicado y que está avanzando dentro del mundo ciber que era la definición de cuadros de mando, ¿vale? Antiguamente la monitorización que se hacía, bueno, como sabéis hay muchos dispositivos y muchos sistemas dentro de las compañías, monitorizar todo ello era, se volvió imposible, ¿vale? Porque al final tiene el firewall, el IDS, el IPS, el LIDO, el endpoint, ¿vale? Entonces nacieron hace unos tiempos los 100, ¿vale? Que son monitorización avanzada, que trabajan con casos de usos y demás, ¿vale? Pero por encima de ellos, pero al final el 100 sí te está dando unas alertas y está gestionando un poco los incidentes, pero no es algo visual como puede ser una herramienta de diario, ¿vale? Entonces sí salieron algunas herramientas como puede ser Splunk que están trabajando en mostrar un poco lo que se hace dentro de los departamentos de seguridad en las compañías, ¿vale? Porque esto es como siempre, ¿no? Yo no sé qué hace el de seguridad, bueno, si no tienes un incidente es porque algo estará haciendo, ¿vale? El problema es que no se ve en la dirección, ¿vale? Para la toma de gestión. Entonces se está trabajando mucho en dashboard. ¿Vale? Definición y creación de marco formativo de ciberseguridad yo también me parece súper importante. Si antes hablaba de la concienciación, yo creo que la definición de políticas internas es igual de importante, ¿vale? Sobre todo para cubrirte legalmente en caso de un incidente, ¿vale? Por posible fuga de información por un trabajador o tirada de la operativa por algo que haya hecho mal, ¿vale? El apoyo en la transferencia del riesgo a través de ciberpóliza, ¿vale? Ahora mismo la palabra ciberpóliza está muy en boga, pero sí que es muy difícil. De hecho, son bastante caras porque por un lado tienes que analizar las capacidades de la empresa frente a incidentes y por otro determinar la prima mensual que tienes que pagar y saber qué quieres proteger, si quieres proteger la información, la operativa o demás, ¿de acuerdo? Ayudar en esta parte de estrategia en el cumplimiento de la normativa, la regulación, hablamos de GDPR, ¿vale? Y el soporte al departamento de seguridad mediante oficinas técnicas OTS, ¿vale? Esto lo considero muy necesario por lo que os contaba. Al final hay empresas que son pequeñas que no necesitan de personal de ciberseguridad, pero sí necesitan a lo mejor personal dedicado en tiempo. Ya hablemos de un par de días a la semana para acompañar a la compañía en esa protección, ¿vale? Y ya estamos hablando de oficinas técnicas, ¿vale? Al igual que la externalización de la figura del CISO, ¿de acuerdo? Con la generación de cuadros de mandos y definir un modelo de gestión de concienciación en ciberseguridad, ¿vale? Luego, cursos técnicos altamente especializados, ¿vale? Todos estos servicios, por así decirlo, son los que se incluyen dentro de la capa del pilar primero que hemos visto que es la pata de estrategia, ¿de acuerdo? Y que, bueno, son los que actualmente están dando las compañías, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la pata de seguridad, ¿vale? La pata de seguro, aquí ya empezamos un poco más técnico, ¿vale? Pero yo os lo voy a intentar explicar para que lo entendáis, ¿vale? Al final, esto es lo que comentaba, ¿no? Dentro de este dominio tenemos que integrar los servicios que se supongan el establecimiento de cibercontrol, ¿vale? Orientados a la mitigación de las principales piezas, ¿no? Al final, aquí se trata de proteger, ¿vale? De securizar tu entorno, ¿vale? ¿Cuáles son los servicios actualmente que se están dando dentro de este pilar, ¿vale? La seguridad del correo y la antifisión, ¿vale? Sí que es un servicio para mí ya antiguo, ¿vale? Porque hoy en día casi todos están migrando al cloud y el cloud, el correo en el cloud ya sea con Google, con Microsoft o con otro sí que están ya dando una capa de filtrado de navegación y filtrado del correo, ¿vale? En el sentido que aunque sí que se siguen recibiendo muchos phishing aunque tengamos un correo Google pero sí que el nivel de ese phishing ha bajado sustancialmente por lo tanto ya no tienes que invertir en un anti-spam, ¿vale? O en una máquina de filtrado de navegación como era Spamina en su época y demás y ya este servicio pues al final lo están dando las empresas grandes que las empresas grandes si al final empezamos a trabajar sobre esta pata de servicio se van a quedar y van a dar en modo entre comillas gratuito este tipo de servicios, ¿vale? Servicios anti-DDoS lo que os comentaba, ¿vale? Que es un DDoS es un ataque de dedicación de servicio, ¿vale? Esto es como una tienda que al final en una tienda entran 50 personas y si intentan entrar 500 personas pues al final lo que van a hacer es colapsar la tienda y la tienda va a tener que cerrar, ¿vale? Pues un ataque de DDoS no es más que una petición desde diferentes IPs, ¿vale? Una petición a la página web que evidentemente tiene un límite de respuesta, ¿vale? Y lo que hace es tirar tirar la web que esto es lo que comentaba antes del e-commerce no te puedes permitir tener tres horas tirada la web por un ataque de dedicación de servicio, ¿vale? Entonces salieron una serie de plataformas, ¿vale? Antes eran on-premise ahora mismo están ya casi todas en el cloud Imperva es líder en este tipo de servicios, ¿vale? DDoS que lo que hacen es filtran esa navegación, ¿vale? Y bloquean cuando identifican que la empresa está recibiendo un ataque de negación de servicio que esto se produce desde las redes bootnet os comento que es una red bootnet que al final no es una red zombie la mayoría os comento que es lo que es ¿vale? Una red zombie es que la mayoría de los ordenadores personales muchos de ellos están infectados por un trolliano y son controlados desde un command control desde un centro de comando ¿no? Pues cuando ese centro de comando al final tiene digamos 100.000 200.000 equipos infectados pues desde ahí se puede lanzar un ataque de dobes empieza a mandarle órdenes a esos ordenadores para que empiecen a lanzar peticiones a esa página web y al final acaban tú mandando ¿vale? Todo este tipo de servicios se puede contratar desde la disquep desde internet ¿vale? Desde la parte baja de internet por así decirlo ¿vale? Yo puedo contratar y decir oye quiero hacer un ataque de dobes un empleado que haya salido mal de una compañía puede contratar un ataque de dobes contra la url de su antigua compañía por 100 o 200 dólares ¿vale? Con ciertas capacidades de ataque ¿vale? Servicios de plataformas criptográficas ¿vale? Bueno muy en boga ahora mismo para lo que es la transición de información entre diferentes entes que haya un tercero ¿vale? Servicios de MDM ¿vale? Bueno supongo que los conoceréis un servicio de MDM es aquel que tiene un agente en el móvil realmente lo que hace es recibir información del terminal y por una parte poder gestionar el terminal ¿vale? De hecho Apple lo incluye directamente al final de esto que tú dices bueno he perdido mi móvil y lo borro en remoto ¿no? Pues al final eso es un servicio de MDM que de hecho las operadoras lo están incluyendo hoy en día casi de manera gratuita en las compañías ¿vale? Crear entornos wifi seguros ¿vale? Para las diferentes compañías en vez de los servicios bastante demandados ¿de acuerdo? y seguridad de los sistemas bueno al final la seguridad del sistema yo creo que es parte muy relevante ¿vale? ¿por qué? Porque al final todo lo que es la parametrización y configuración de los sistemas en los que al final vas a mitigar mucho más los incidentes que tú porque al final las vulnerabilidades de los sistemas son públicas se hacen públicas y si tú no las corriges o no actualizas los sistemas pues al final es por donde van a entrar seguramente el malware ¿vale? con el objetivo de asegurar la confidencialidad e integridad y disponibilidad ¿vale? En definitiva el hardware de los equipos ¿vale? Muy ahora mismo se está empezando a trabajar en la protección de los sistemas escadas ¿vale? Yo entiendo que ahí hay una complicación una complicación evidentemente porque son sistemas en producción porque al final traen ya fabricantes que traen su propio código y demás y ahora mismo lo que se está trabajando en estos sistemas es la monitorización de salud antigua que se trabajaba es decir si el sistema está vivo o muerto o puede estar entrando en problemas ¿vale? Ahora los sistemas escadas tienen un problema es que al final el personal que lo utiliza el operario muchas veces levanta puntos de control y bueno ahora mismo es un nicho todavía aunque hay empresas que se dedican a ello en España pero ahora mismo es un nicho por descubrir igual que la seguridad en los IoT ¿vale? en Internet de las cosas habréis escuchado que el mayor ataque de lo que estábamos hablando antes de negación de servicios se produjo gracias a los dispositivos IoT que había en Estados Unidos ¿vale? que al final bueno pues casi todo traían de fabricar el mismo usuario y password pues lo conectaron una red donde se metió con ellos y al final se lanzaron ataques de lavadoras de televisores de cualquier aparato que estuviera conectado a la wifi pues estaban lanzando peticiones ¿de acuerdo? esto es dentro del pilar de seguridad la pata de protección de infraestructura ¿vale? ya pasamos a la pata de gestión de vulnerabilidades yo ya he protegido mi infraestructura entiendo que mi infraestructura puede ser segura o que tengo algunos servicios que me la protejan ¿vale? pero tengo que gestionar las vulnerabilidades que tengo en mi compañía ¿vale? servicio de Red Team no sé si lo habéis conocido ¿vale? antes bueno y se sigue dando el test de penetración el Pente es el típico hack en ético ¿vale? pero el Red Team va un paso más allá ¿vale? ¿y qué paso? es que al final se mira o se ataca desde una visión mucho más global 360 ¿vale? aquí utilizas ingeniería social aquí utilizas correo levantando phishing aquí utilizas evidentemente test de penetración aquí haces un un escalado de evidentemente intentas escalar privilegios intentas escalar privilegios de manera vertical de manera horizontal al final estás trabajando contra una compañía para ver cuál es su capacidad de respuesta ¿vale? que ese sería el Blue Team son como los malos y los buenos ¿no? pues hay un servicio de Red Team ahora mismo muy en boga ¿vale? que lo que hace es poner a prueba las compañías pero por diferentes puntos ¿vale? entonces al final es un ciclo continuo ¿vale? normalmente estos servicios no son fotos como era un hackinético que al final te da una foto de las vulnerabilidades en ese momento sino que este servicio para mí es un servicio continuo ¿vale? un servicio continuo que va evaluando el Blue Team o las capacidades respeto de las compañías ¿vale? los test de penetración o Pentex o hackinético los conocéis seguramente de sobra ¿vale? comentar aquí que esto es como el jamón ¿no? hay empresas que quieren jamón de pata negra o simplemente quieren pasar este tipo de test para tener una foto y para bueno una manera de defenderse frente a sí, sí por supuesto si pregunta César Martínez si en el servicio de Red Team estaría incluido la instrucción física en lugar sí, sí por supuesto como he dicho se trabaja desde muchísimos desde muchísimos frentes ¿vale? sí que vemos por aquí que hay un test de seguridad físico pero eso sí va incluido dentro de Red Team ¿vale? sí que normalmente de hecho para mí eso es ingeniería social al final aunque hay una instrucción física que puede ser por fuerza bruta ¿vale? pero normalmente si vais a las compañías nosotros hemos hecho mucho Red Team en Chile por ejemplo y al final tú puedes acceder las compañías el control físico que tienen en Madrid sí te piden en casi todo pues el DNI para entrar pero muchas veces es fácil de entrar conectarte a un puerto a un switch que tengan en cualquier punto de la empresa y sí por supuesto que está incluido ¿vale? bueno bueno hablaba de los test de penetración de lo que es el jamón de pata negra hay algunos que oye mira tú pásame un jaquinético te lo pago poco y al final lo que le estás haciendo es un escenario de vulnerabilidades con un nexus o algo similar ¿vale? no le estás no le estás haciendo algo manual realmente que deteste o la la vulnerabilidad ¿vale? el atacante normalmente el atacante bueno dedica como máximo cinco días para identificar vulnerabilidades en empresas medias altas ¿vale? ya cuando estamos hablando de las grandes que tienen recompensa con vulnerabilidades ya estamos hablando de otra cosa ¿vale? pero el atacante dedica cinco días por lo tanto yo cuando hablamos de un test de penetración de calidad estaríamos hablando de tres o cuatro jornadas de trabajo ¿vale? una jornada de automática dos manuales otra para la generación de informe y otra para la presentación de informe ¿de acuerdo? se trabaja mucho en la seguridad también de los terminales de punto de venta ¿vale? y hay un servicio entre comillas bastante novedoso que es la seguridad ¿vale? ¿por qué la seguridad BIP? primero BIP porque se se tiene que pagar porque aquí lo que estás protegiendo es a personas que CEOs o directivos de grandes compañías que que tienen acceso a la información de la compañía pues desde su casa desde cualquier punto en remoto ¿vale? entonces a ellos si les preocupa llamar les preocupa mucho oye ¿qué pasa con mi móvil? me han hackeado el móvil me han hackeado la wifi de casa me han hackeado el ordenador de mi hijo y a través de ahí puedes escalar y acceder a los sistemas de la compañía de la compañía ¿de acuerdo? es un servicio que se está dando ¿vale? el asesoramiento en vulnerabilidades bueno al final las empresas de seguridad conocen las vulnerabilidades que van saliendo normalmente las rescatan de una plataforma de compartición de información ¿de acuerdo? y asesoran a las empresas en protegerse frente a ellas ¿vale? el test de seguridad físico que es lo que me comentaba C. Martínez ¿vale? que al final voy a ver si tu empresa hombre normalmente antes cuando se entraba a una compañía era para robar algo tangible ¿no? ahora mismo si que puedes romper una ventana para conectarte a una red pues se hace por supuesto que se hace ¿vale? ingeniería social ¿vale? que estamos hablando de llamadas oye mira que llamo porque por ejemplo la estafa del CEO ¿no? muy conocida ¿no? de que es parte de ingeniería social y de lógica pero al final le estás llamando para solicitar información ¿no? de oye quiero escribirle un correo a tal persona dime la dirección y ya a través de ganarte la confianza pues de personas que están trabajando en la organización vas sacando información que luego van a ser útil para realizar esos ataques ¿vale? servicios de escalado de privilegio en endpoint ¿vale? lo que es atacar un puesto de usuario y a partir de ahí empezar a subir vertical o horizontalmente ¿vale? y el servicio de protección de aplicaciones ¿vale? que estamos hablando de trabajar en el ciclo de guía del desarrollo del código ¿no? los programadores sobre todo antiguamente ahora mismo ya hay más conciencia pero sí que levantaban aplicativos únicamente con la operativa y con el diseño no se fijaban en la seguridad ¿vale? y sí que la mayoría de las vulnerabilidades se detectan en los aplicativos ¿vale? al final este servicio se ha incorporado como una pata interna dentro del desarrollo del software antes de que salga producción ¿vale? no vas a esperar a que salga producción para pasar este servicio porque entonces primero para seguramente la salida del aplicativo la publicación del aplicativo porque vas a detectar vulnerabilidades que hay que corregir y eso tarda un tiempo y esto se hace como un proceso continuo ¿vale? y luego trabajar en la seguridad de la base de datos ¿vale? yo creo que es algo a lo que se va a atender a la protección del dato únicamente ¿vale? a saber cuál es el dato que a ti te interesa proteger en tu compañía y ese dato sí invertir en seguridad sobre ese dato ¿de acuerdo? muy bien seguimos con la pata de seguridad entiendo que no hay más preguntas ¿vale? dentro del pilar de seguro está la gestión de acceso a identidades bueno esto no es novedoso pero sí que es algo que hay que tener muy en cuenta ¿vale? como la administración de cuentas el control de acceso la gestión de contraseñas ¿vale? aquí estamos hablando de de herramientas que ya hay en el mercado que te facilitan mucho todo todo esto ¿vale? por ejemplo la parte de gestión de contraseñas pues software que almacenan las contraseñas cifradas ¿vale? con una contraseña maestra evidentemente que la actualiza en los navegadores lo tiene el propio el propio Google ¿vale? el propio Chrome lo que pasa es que te permite incluir políticas ¿vale? y además esta gestión de contraseñas incluyen ahora mismo de manera más novedosa análisis periódicos en la web ¿no? en busca de los dominios o de contraseñas ¿vale? nosotros entendemos que tenemos 10 contraseñas diferentes para 10 aplicativos que yo entiendo que hoy en día no lo hace nadie pero se debería hacer y con este export de contraseñas te lo va a permitir ¿vale? lo que hace es buscando las contraseñas en la web para ver si te han robado las contraseñas y las están vendiendo en el mercado ¿vale? lo que sí os digo es que muchas veces las compañías cuando te sientas con un cliente y dices pero a mí no me van a atacar no, no si a ti no te van a atacar seguramente no habrá un ataque dirigido pero hay dos puntos ¿no? es primero que hay un malware que el malware está navegando por internet y al final te puede afectar y afectar a tu compañía y luego que al final tu información junto a la información de otra compañía junto a la información de otra persona si se vende en paquete y esa información si vale ¿no? si tiene un PVP en el mercado ¿de acuerdo? continuamos con las certificaciones de acceso bueno vosotros ya las conoceréis estamos hablando sobre todo de portales que tienen certificaciones y usuarios que certifican que son esos usuarios ¿vale? plataforma de integración de datos ¿vale? a mí me parece muy interesante lo que hablaba antes ¿no? de al final hay múltiples sistemas que tienen información ya estamos hablando de datos estructurados o de no estructurados ¿vale? entonces al final si ahora mismo hay herramientas y de una muy buena que lo que hace es que integra todo el dato que tiene la compañía ¿y qué consigues con eso? evidentemente normalizar el dato pasando de no estructurado a estructurado y ponerle una capa de protección por encima ¿vale? y luego utilizar ese dato para el business intelligence ¿no? para herramientas que puedan explotar ese dato y que de alguna manera te estén dando 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 información para la toma de decisiones ¿vale? y federación de identidades bueno la federación de identidades os comento al final es una serie de compañías que se federan se ponen de acuerdo para que al final permitan la entrada de usuarios certificados a esa federación ¿vale? y no tener que logarte pues en diferentes pues empresas que son multiempresas valga la redundancia pues se federan y permiten al usuario acceder a todo su entorno con la misma o el mismo usuario y el mismo password ¿vale? privacidad y protección de la información ¿vale? la seguridad del cloud ¿no? bueno ¿qué puedo hacer en la seguridad del cloud? pues si al final de delegas y estás en tercero pues poco ¿no? aquí la pregunta ¿no? o algunos que yo creo que por falta de experiencia dicen no es que yo no quiero mi información en el cloud porque no es seguro pues yo creo que es muchísimo más seguro evidentemente la inversión que va a realizar Microsoft en Azure o Google con Drive o demás la inversión en seguridad va a ser mucho más alta de la que tú puedas realizar ¿no? sí que es verdad que son mucho más foco ¿vale? a ellos le van a atacar mucho más que a ti pero que seguramente la inversión en seguridad sea altísima ¿vale? aquí hay unas herramientas que se llaman CashBee y lo que hacen es controlar el dato desde el endpoint hasta el cloud ¿vale? ver lo que está pasando ver lo que se está descargando ver lo que el usuario está trabajando o con qué aplicativos en el cloud está trabajando ¿vale? y poder crear ciertas políticas ¿vale? yo creo que es la pata de seguridad que se puede implementar en el cloud ¿no? hablar del CashBee ¿no? es decir por lo menos voy a monitorizar a través de un proxy normalmente ¿vale? conociendo las actividades que realiza el usuario frente al cloud ¿no? de qué información están subiendo se están descargando o con qué aplicativos están trabajando ¿vale? protección de las fugas de información los antiguos DLP yo lo llamo antiguos porque cada vez hay menos ¿no? se está yendo hacia el mundo IRM que ahora contaré que es ¿vale? la protección de las fugas de información bueno seguramente algunos habréis conocido un proyecto de DLP que normalmente se dilataba en el tiempo por la clasificación de la información vamos hablando de metadatos ya que una vez yo voy a proteger que que la información no salga de mi compañía pero antes de eso tengo que hacer un trabajo muy largo ¿no? pues hay herramientas en el mercado que lo que hacen es con DLP pero que normalmente ahora mismo lo que se están poniendo en modo pasivo no en activo modo pasivo en el sentido que vas viendo la información cómo se va moviendo dentro y fuera de tu compañía y a partir de ahí ya empiezas a establecer ciertas políticas dependiendo de cómo se mueva esa información para evitar que se ocurra ¿vale? servicio de retención y destrucción del dato ¿vale? la retención evidentemente se está haciendo en el cloud muchas veces por temas normativos ¿vale? necesitas retener por ejemplo los logs de los sistemas que están lanzando pues necesitas necesitas retenerlo y lo normal es tirarlo hacia el cloud ¿vale? y la destrucción de datos pues una destrucción segura ¿no? que hay gente que sabe hacerlo hacerlo muy bien ¿no? de hecho hoy en día está muy en boda ¿vale? asesorar en el reglamento de las condiciones en los que los estados miembros la parte de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas lo que es la EIDAS ¿vale? al final es asesoramiento en este sistema para que al final se puedan hacer transacciones transacciones electrónicas dentro de la Unión Europea ¿vale? y dentro del dato trabajar en la encriptación y en la focación del dato ¿vale? a mí me parece lo más sensato ¿vale? encriptar la información ¿vale? porque cuando tú pierdes un equipo si la información no está encriptada tienes un problema cuando pierdes un PEN si la información no está encriptada tienes un problema ¿vale? tienes un problema si esa información es válida ¿vale? sobre todo por ejemplo los teléfonos móviles que permiten casi todos encriptar la información oye pues hacerlo porque no no ralentiza de manera enorme el terminal y al final sabes que si lo pierdes pues la información de momento hasta dentro de 20 o 25 años no la van a desencriptar ¿vale? y la ofreciación del dato pues al final es ofuscar esta información que pueda ser relevante dentro de la base de datos se habla de ofuscación o enmascaramiento del dato ¿vale? en este caso la ofuscación es tapar ciertos campos de las tablas para que no aparezcan ¿vale? ofuscar ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? ya estamos acabando la pata del pilar de seguro ¿vale? y una vez que ya tenemos nuestra infraestructura seguro pues lo que tenemos que hacer es vigilar ¿vale? tú ya te has vestido de motorista por así decirlo tienes el casco el mono de cuero ya sales a la carretera y al final lo que tienes que hacer es estar atento para que no para que cuando se te cruce un coche frene para que cuando al final hay una curva reduzcas la velocidad bueno para estar atento a los incidentes ¿vale? pues aquí los servicios de vigilancia que se están dando hoy en día son la protección frente a amenazas avanzadas bueno conocéis el caso de WannaCry de los ransom y demás el año pasado le ocurrió a Telefónica ¿vale? y se trabaja en conocer la resiliencia de las compañías frente a esas amenazas avanzadas ¿vale? sí que es verdad que hoy en día ya casi todos los antivirus están metiendo un módulo de protección frente a amenazas avanzadas ¿vale? ya sea basado en un reversing de malware o en un patrón de usuarios ¿vale? están avanzando más hacia lo que es el web ¿vale? lo que es analizar el comportamiento de su usuario pero lo que sí hay que medir es oye si a ti realmente te entra un malware avanzado ¿cómo responde tu compañía? ¿no? como todos vimos en el caso de Telefónica ¿no? de oye ¿lo hicieron bien o lo hicieron mal? yo no voy a entrar ahí ¿no? pero por lo menos tienes que probarte ¿no? de ver cuál es tu resiliencia en el caso de que te secuestres la información en cinco equipos por ejemplo ¿no? y que eso se propague ¿no? pues realmente ¿cómo vas a tener esa cantidad de negocios? por lo menos en la parte del BR en la parte más técnica ¿de acuerdo? monitorización avanzada lo que antes comentábamos ¿no? el modelo de seguridad gestionado en el cloud ¿vale? hoy en día los correladores que hay de diferentes marcas estamos hablando de marcas muy buenas yo creo que ahora mismo en Gartner está posicionado en el top IBM con QRadar y Splunk que está dando muy fuerte luego está Nitro con y Arsai con HTTP ha bajado un poquito ¿vale? pero al final es un correador es un concentrador de información ¿vale? que al final está recibiendo información y está con unos casos de uso generado detectando incidentes de manera más automatizada ¿vale? y este servicio se puede dar de dos maneras on-premise o en el cloud ¿vale? que es lo bueno que tiene darlo en el cloud ¿vale? que al final como empresa de servicios compras un 100 ¿vale? y lo particionas para dar servicio a diferentes clientes ¿vale? por lo tanto divides la inversión ¿vale? y divides el gasto de los clientes ¿vale? el modelo on-premise al final es colocar una playa dentro del cliente y vas a tener el problema que hay que mantenerlo autorizarlo conectarte vía wpn desde el shop para gestionarlo ¿vale? conectarlo en el modelo de seguridad gestionada en el mes simplemente con conectar unos colectores pues ya te están llegando los logs al 100 y desde allí lo vas a controlar ¿vale? y luego trabajar mucho en la inteligencia de ese 100 ¿vale? en el desarrollo de casos de uso ¿vale? las compañías hoy en día están trabajando en el desarrollo de casos de uso sectorizados ¿vale? en el sentido de oye voy a crear casos de uso para la industria financiera para la industria sanitaria o otro tipo de industria ¿vale? creando casos de uso de manera constante porque esto es muy dinámico muy dinámico sobre todo basado en las nuevas amenazas que salen ¿no? si ahora mismo salió WannaCry hace unos años pues al final tú tienes que tener el caso de uso creado para la identificación de ese malware o de los patrones que estén dando dando ese ese malware ¿vale? y luego la parte de hueva ¿no? de decir oye mira ya no trabajamos con con lo que son los logs por así sino trabajamos con 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 el patrón ¿no? el patrón del usuario ¿no? o sea si alguien llega siempre a las 8 de la mañana a la oficina se conecta siempre trabaja desde Madrid pues al final hay un machine learning evidentemente el aplicativo va aprendiendo y cuando se sale de ese patrón levanta una alerta ¿vale? pues si él siempre ha trabajado en Madrid y de repente un día se conecta desde Hong Kong pues como ya ha aprendido la máquina pues en ese caso levantaría una alerta yo creo que es hacia donde va todo esto ¿vale? a la protección basada en el patrón de los usuarios ¿vale? y os quiero poner para que veáis porque me pareció interesante lo vi a ver lo vemos aquí por ejemplo ¿vale? si lo veis en la pantalla yo creo que lo espero que lo veáis bien ¿vale? aquí hablamos de patrón de usuario ¿vale? esto es estamos hablando del registro de inicio ¿vale? de inicio de sesión de un usuario que va a trabajar ¿vale? y estamos hablando desde el día 3 hasta el día 10 de mayo de 2017 ¿vale? pues para que veáis la diferencia entre lo que es la mente humana y una máquina que al final siempre tiene que haber el trato humano de por medio si revisáis todo no sé a primera vista realmente el patrón diferenciador está en el día 7 ¿no? porque ves que los demás días se está conectando a la misma hora ¿vale? y el día 7 se conecta a las 9 y 23 ¿vale? aquí piensas bueno ha llegado tarde a la oficina ¿no? pero si lo miras en un conjunto más global el problema no está en ese día el problema está en los demás días ¿vale? ¿cómo que una persona en un humano se conecta siempre a la misma hora? para mí es una utopía ¿vale? entonces aquí hay que estudiar el patrón de usuario y evidentemente cuando te da estos registros y ves que se está conectando siempre a la misma hora ya puedes ya puedes identificar que al final lo que está haciendo es alguien automáticamente se está se está se está identificando en la máquina ¿vale? está levantando la sesión ¿vale? me digo un poco como trabaja como trabaja en este tipo de de máquinas ¿de acuerdo? vale seguido aquí bueno voy a acelerar un poco vale luego empresas ya grandes ¿vale? están dando servicios de bueno de monitorización 24-7 por supuesto pero sobre todo de asesorar a la hora de crear un shock ¿vale? de hecho si alguno de vosotros estáis pensando en incorporar servicios de seguridad a vuestra compañía para ofrecerse a los clientes hay un modelo que está saliendo ahora mucho que es el BISOC ¿vale? que al final es oye yo como empresa grande o centralizada te doy servicios 24-7 y tú como empresa cercana al cliente pues ponen las manos por así decirlo cuando ocurra un incidente ¿no? entonces este modelo sí que ahora mismo por la falta de personal se está estilando bastante ¿vale? a la hora de diseñar un shock de decir oye mira yo no voy a invertir en las instalaciones no voy a invertir en el personal voy a tener un equipo de 5 o 10 personas pero voy a trabajar con un tercero que me proporcione ese 24 por 7 y me proporcione la infraestructura necesaria ¿vale? pero que yo al final tenga mi shock visual ¿vale? por decirlo de alguna manera pero que tenga un apoyo en el día de los 3 ¿vale? se trabaja en medir la madurez de los shock ¿vale? y la monitorización 24-7 ¿vale? la monitorización 24-7 puede ser de los sistemas o puede ser una monitorización avanzada ¿vale? dentro de los shock se trabaja en la definición de los dashboards ¿vale? y en la gestión de logs ¿vale? la gestión de logs y el almacenamiento aquí el problema que se tiene y que pagan muchos de estas compañías o empresas de servicio pagan mucho por el almacenamiento de logs de terceros ¿vale? de sus clientes bueno vosotros sabréis todos los logs que se van levantando día a día y al final esos logs ya sea por normativa o porque la empresa quiere pues se tienen que guardar en algún sitio por si quieres hacer un fordense para futuro ¿no? y ver si qué ocurrió con un cliente o que si ha salido información entonces las empresas están dando servicios de gestión de logs de almacenamiento y de visualización de esos logs sobre todo en el cloud ¿de acuerdo? y luego ya hablamos de la vigilancia pero no la vigilancia interna sino la vigilancia externa ¿vale? muchas veces preguntas a empresarios ¿ya has tenido incidentes? yo no he tenido incidentes no no me ha pasado nada en la vida bueno ¿y por qué lo sabes? bueno porque yo no he notado nada ¿no? pero claro si sales fuera a buscar pues seguramente puedes encontrar evidencias que de que le ha ocurrido un incidente ¿vale? entonces hay un servicio de vigilancia externa ¿vale? que se llama normalmente inteligencia de amenazas ¿vale? que está basado en encontrar evidencias sobre las amenazas en la red ¿vale? una detención 24 horas online aquí lo que estamos hablando es de rastrear la red continuamente ¿vale? estamos hablando de la red externa de web google y demás internet ¿vale? identificación y triaje y notificación de alto riesgo ¿vale? que requieren confirmación de determinadas acciones ¿no? vamos a poner que nosotros hemos detectado que se ha levantado un phishing ¿no? realmente se ha levantado una web similar a la tuya y al final hay que tumbarla por así decir ¿no? o ponerse en contacto con el ISP para decirle que es fraudulento que al final está simulando a otra web bueno entonces hay determinadas acciones que tiene que tomar el dueño de la compañía antes de que la empresa de servicio las toque ¿vale? la eliminación de las amenazas y los sitios fraudulentos ¿vale? si tú detectas internet que hay una venta de correos electrónicos del dominio de tu compañía pues tienes que eliminar esa información ¿no? y gracias a Dios pues está la red de CER del mundo y al final te pones en contacto con ellos porque normalmente no saben que están albergando ese tipo de información en los ISPs ¿vale? y luego la vigilancia basada en una integración de una red MIS ¿vale? de intercambio de inteligencia estamos hablando de indicar compromiso ¿vale? cuanta más información se comparta muchísimo mejor ¿vale? y que se busca en internet pues el abuso de marca estamos hablando de utilizar logos pues ya sabéis Nike por ejemplo ¿no? pues cuantas veces vemos el logo de Nike en empresas que no son de Nike ¿no? simplemente las zapatillas que venden pues a la hora de venderlas por internet pues también están abusando de marca ¿vale? un servicio de anti-pishing ¿no? de ver los phishing que se están enviando y levantando y tumbarlos ¿no? de alguna manera recuperación de información oye me han robado información evidentemente te la roban pero te la dejan en tu compañía no es recuperación sino más que nada eliminación ¿vale? la monitorización de las posibles amenazas que tenga una compañía ¿vale? normalmente por ejemplo cuando se se programa un ataque de OS se ponen de acuerdo en la web de web si no está hecho desde una red pues se ponen de acuerdo diferentes personas oye vamos a realizar un ataque estamos hablando más de redes activistas y demás y tú puedes monitorizar la red y adelantarte a ese tipo de ataques ¿no? cuando fue la crisis en España hace dos años que fuera había los scratchers en las entidades bancarias ¿no? pues este servicio de monitorización de amenaza identificaba que se estaba hablando en Twitter y demás que tal día a tal hora en tal sucursal iba a haber un scratcher ¿no? que al final puede haber daño físico ¿no? pues se avisaba a la entidad financiera y reforzaban físicamente la sucursal ¿vale? analizar si la web tiene malware las falsas si ponéis por ejemplo algo que es público Metro de Madrid al descargaros en el mercado de Android pues veréis no sé cuántas aplicaciones hay hoy en día ¿vale? pues la misma todas esas aplicaciones la mitad son falsas no son oficiales de Metro de Madrid ¿vale? lo que están haciendo es que la descarga porque te están metiendo un troyano te están sacando información ¿vale? servicio de sandbox para hacer un análisis de malware un reversing ¿vale? compartir inteligencia y un servicio de alerta central ¿vale? voy a ir terminando porque entiendo que ya estamos en tiempo y yo creo serán más interesantes las preguntas ¿vale? servicios de de resiliencia ¿vale? con generar planes de respuesta ante incidentes o sea preparar a las empresas para cuando tengas un incidente servicio de recuperación ante desastres estamos hablando no de continuidad de negocio pero sí de continuidad de la pata de la pata tecnológica ayudar a las compañías de la notificación de brechas de seguridad cuando ocurre un incidente sobre todo ahora por la pata de GDPR ayudar a las compañías en la respuesta a los ciberseguros cuando ocurra un incidente ¿vale? ya sabéis que lo aseguro incluso con los coches más complicados pues imaginar con la parte lógica ¿vale? analizar los malware tener un soporte CERT ¿vale? y lecciones aprendidas que es lo más importante y luego en resiliencia probarte realizar ciber ejercicios con workshop con entornos técnicos de simulación hay una herramienta que se llama que es muy buena que tiene un entorno que puede simular el tuyo propio tiene campos de entrenamiento para hacking ¿no? antes los chavales pues practicaban el hacking contra los entornos reales y de producción ¿no? pues ahora mismo pues se han creado diferentes campos y esta herramienta es muy buena ¿vale? simulación de crisis en alta dirección nosotros lo hicimos en compañías en compañías grandes de bueno hasta publicar en pantalla como si fuera un teledirario real de que había ocurrido algún incidente de ciberseguridad para ver qué decisiones tomaban ¿vale? y secciones de capacitación a equipos de manera preventiva ¿vale? y por último y termino el ecosistema ¿no? lo que hablábamos ¿no? de los malos se unen pues nosotros nos tenemos que unir ¿vale? ¿con qué participantes? con empresas integradoras de servicios de ciberseguridad yo creo que deben de estar conectadas aunque sean competencias ¿vale? los fabricantes de productos que al final dan mucha información ¿vale? porque al final ellos tienen información imaginaros toda la información que tiene una protección de endpoint de tanda ¿no? pues al final todos los indicadores de compromiso si los comparte pues evidentemente la protección global será mucho mejor los entes nacionales como puede ser INCIBER TCN que supongo que los conoceréis expertos relevantes que están evangelizando muchísimo en materia de ciberseguridad ¿vale? empresas de reconocido prestigio que al final han pasado como puede ser un telefónica ¿vale? que han pasado por algo que de alguna manera están confidenciando a la sociedad ¿vale? universidades red de CER un centro de respuesta ante incidentes INCIBER uno de ellos CCN CER también ¿vale? que nos puede ayudar cuando tengamos un incidente ¿vale? con objetivos claves de estos ecosistemas ¿vale? la creación y la debutación de buenas prácticas integración y compartición de la información tener una formación especializada en INCIBER la tenéis muchísimo tanto técnicas como ejecutivas investigación avanzada y ayudar en la contratación que ahora mismo no se necesita mucha ayuda y en el emprendimiento de la misma ¿de acuerdo? pues nada voy a terminar porque estamos en horas son las siete y media y yo creo que es más interesante las preguntas que me hagáis y que sea un poco más reclipo la conversación muchas gracias César ¿qué cantidad de información nos has dado? en fin yo he intentado resumirlo sé que es mucho pero bueno tenéis la emoción pero es que sí que es verdad que el mundo de la ciberseguridad la gente se piensa que es pequeño pero como veis aquí es enorme o sea la cantidad de servicios que se pueden ofrecer a empresas es muy grande y o te centras en algo en algún nicho o si quieres dar todo pues tienes que hacer una inversión enorme pero que esto es la ciberseguridad no es simplemente un antivirus sí yo además no soy experta evidentemente no estoy en el sector ti como vosotros pero tengo ciertos prejuicios algunos de ellos me los has tumbado o sea que bueno como persona no profesional en el ámbito este pues la verdad es que me ha me ha venido bien escucharte bueno pues si tenéis alguna duda alguna aportación alguna experiencia ahí tenemos a Jorge César que pregunta sí muchas gracias cuál es tu opinión el área de negocio de mayor potencial de crecimiento el área de negocio dentro del mundo de la ciberseguridad entiendo que preguntas por ello yo creo que la parte de patrones de huevas lo que antes comentábamos el trabajar en el master living al final al final la mejor manera de protegerte y además nos pasa la vida real por ejemplo tú tienes un niño y tú un niño o tu mujer o tu padre ya sabes que tienen un patrón de un patrón de un patrón diario ¿vale? tú sabes que tu padre pues se lo anda por la mañana come, da un paseo cuando ocurre algo diferente cuando tú te pones alerta yo creo que ahí es donde hay que trabajar yo creo que es hacia dónde va sobre todo en la parte de protección de endpoint en la parte de correlación yo creo que ahí es donde está el mayor potencial de crecimiento porque hay otras áreas como antes veíamos el MDM que las empresas grandes se la van a comer porque se la van a comer porque lo van a dar de manera gratuita y Jorge también la parte de de la parte de cuadros de mando yo creo que es súper interesante trabajar en ello en la integración de diferentes fuentes y que tú puedas mezclar tanto la pata de seguridad como la pata de negocio ¿vale? y que seas capaz de mostrarlo pues José García lo que te lo que lo que te comentaba ¿no? las tecnologías de seguridad y IT en el mundo escada pues ahora mismo si te digo la verdad poquito ¿qué se está haciendo en el escada? yo o sea la protección del IoT sí dentro del escada ¿vale? pero lo que es el escada en sí la protección para mí es bastante complicada ¿vale? no hay profesionales sí yo entiendo que también puede ser un campo relacionándome con la pregunta anterior de crecimiento ¿vale? pero claro como sí que se está automatizando mucho las compañías y al final eso son máquinas que vienen ya cerradas por así decirlo es muy difícil correlar esa información y que de alguna manera tú actúes de manera recíproca ¿vale? ahí puedes más escuchar que hacer ¿vale? entonces yo creo que las tecnologías por así decirlo convencionales tipo corredadores y demás sirven de poco ahora si tú hablas de meter un Nagios y al final tener una monitorización de todo ese sistema escada y que te levantes alerta cuando algo ocurra oye por lo menos no paras la operativa ¿sabes? la otra cosa es que te metas a un malware como ocurrió con el tema de Sturnex y que al final te carguen la máquina pero bueno ya estamos hablando de un ataque dirigido y que quien lo hizo tenía muchísimo dinero algún IDS o un IPS pues la verdad que la pregunta es por qué quieres un IDS ¿sabes? sobre todo es es una de las preguntas pero no no te sabría decir no me meto en la parte tecnológica ahora mismo de saber cuáles son los IDS que más están actuando ¿vale? siento no no poder contestarte miraré entiendo que entiendo que quieres ponerle IDS por GDPR ¿no? o realmente porque os queréis proteger es que esa es la diferencia ahora mismo entre muchas oye pongo el IDS para para justificar que estoy protegido frente a la normativa o realmente lo pones porque quieres que actúe vale 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 bueno pues escríbeme un correo yo ahora os voy a poner mi correo y le preguntaré ¿vale? vale muy bien no sé si ya pues entiendo que mi correo parece Carmen en bueno lo voy a poner aquí ¿alguna pregunta más? ok ok pues no sé Carmen bueno pues si no hay más preguntas os agradecemos muchísimo la asistencia gracias a ti César espero que os sea útil ahora os mandaremos una encuesta de satisfacción y prepararemos la grabación para que esté a vuestra disposición por si queréis volver a verla César muchísimas gracias ha sido la verdad es que muy interesante y yo he aprendido mucho porque no sabía nada de esto y me ha venido fenomenal la verdad es que desgraciadamente bueno desgraciadamente es muy grande y en una hora es muy difícil pero bueno lo he intentado resumir al máximo muchísimas gracias César y gracias a todos por asistir adiós adiós